Muy buenas gente, estamos aquí con Kratos otra vez Hemos unido las tres cabezas de serpientes aquí, podéis ver a la torre Y ahora tenemos que ir arriba otra vez, a ver que nos espera Venga, vamos Por abajo hay algo Ofrenda, un pago elevado que demanda el nuevo mayordomo del oráculo, el profeta Castor Acaba el juego para utilizar este objeto Bueno, pues ya es el segundo objeto que cogemos Que nos pone que acabemos el juego y podremos utilizarlo No sé para qué valdrán este tipo de objetos, ya lo veremos Vamos a seguir No, no se puede Vamos bien de vida No Vale, eso ya lo cogimos Pues ya estamos aquí ¿Y eso qué es? La ofrenda placerá al oráculo esta vez Lo sé No, no, no Mi ofrenda debe ser toda para ella Te tendrá que bastar El Kratos se la pela a todo Le sudo a los huevos todo Siempre que hay alguien que ayuda, lo que sea En cualquier juego que he visto de Kratos No ayuda a ninguno ¿Dónde vas? Segura Sle Ya hasta la la Tend đến Tend Weiter no, no, no joder no, no, no no, no, no no, no vaya caricia me he enterado a ver como vuelas ahora gracioso no 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 bueno bueno vamos, vamos, vamos ahora vamos vamos, vamos, ahora te hace cosquillas, eh tiras cosquillas uy oh, 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 que guapo me pillé jajaja puto Kratos, tío es mi ídolo, tío es mi puto ídolo, ha pasado a ser Justin Bieber, que era mi ídolo pues ahora es Kratos bueno, va no no he no 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buen chalet tiene aquí el tío en la montaña! ¡Joder! ¡Gracias! El templo de Delfos Ah, este que es el perrito de la casa, ¿no? Que utiliza el chalet No me hagas darte con la masa la cara Mira, mira, mira la masa ¡Uh! ¿Eso qué es? A ver que lo parió A ver que lo parió Donde voy A ver que dale perdón Se va a cagar Se va a cagar ¡Me vas a cagar! ¡Oh! ¡Av! ¡Oh! A ver, ¿dónde hay otro perro? ¿Este llega a pasar? ¿No muere nunca o qué? ¿Esto perro? No, me he equivocado, mierda Ahora, cógelo, cógelo rápido Vale Vamos, vale Madre mía Me terremiento la cabeza Dios Tío, aquí es que en difícil tienen O sea, 20 millones de puntos de vida ¿O qué? Ay, los parió Y ahora necesito vida otra vez Mal asunto Porque no veo por aquí ningún cofre Bueno, pues nada Qué limpio está el suelo, ¿eh? Alguien me dé vida, por favor Por favor, no pide mucho Solo vida ¿Eso qué es? Fuga de gas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Grato? ¿Qué has hecho? ¿Ya la has liado? ¿Ya has apretado algún botón para ahí? Que no tenía que haber apretado ¡Estia! Vale Guay Ya se acaba Vale Se puede romper todo Pluma de Fénix Que sea un ojo Sí, señor Un ojo Memorando el proceso de Castor Por la visión divina del oráculo a Teleya No se debe interferir en la neblina sagrada Toda visión obtenida de forma fraudulenta Se lo se debe revelar al profeta Vale, se ve que ya se ha acabado el efecto Y se pone todo Apolo, salvador de Delfos Lo ha dado sea Apolo por domeñar A la poderosa pitón que amenazaba a nuestro oráculo A ver ¿Cuándo? ¿Está guay? La estatua, ahí está Bueno, por lo que se ve El gas este Vale para poder romper las cosas Que se convierte todo en ceniz Le vamos a hacer un vistazo A ver qué cosas podemos romper No sé si podemos romper algo por aquí Pero seguramente lo que podamos romper Sea La puerta de arriba Así que No parece que haya nada más por aquí que romper Vamos a darlo otra vez Y rompemos la puerta ¡Vida! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a dar una vuelta rotonda otra vez Venga, otra vez Venga, otra vez No, no, no Vale, hay más Dust de ese Rápido, antes de que venga el amo ¡Tú! Os hemos dado todo lo necesario para lograrlo Y aún así nos falláis Las estatuas ya deberían estar acabadas Nos habéis encargado algo gigantesco, amo Mis hermanos necesitan descanso y alimento ¿Quién te ha dado permiso para hablar? Toma alimento Coméroslo Ahí tenéis ¿Quién será el siguiente? Coño, ya empujan, eh Tú, sí, tú Ahora es tu misión Acabar las estatuas Así será Esperemos que lo hagas mejor que aquí, tu amigo Ya no podemos soportar veros Nos dais asco Contajo de inútiles Penosos Todos ellos Vale Venga, nos toca Vamos a echar un vistazo a lo que hay por la sala primero Y luego vemos a ver cómo funciona esto del gas Vale, esta puerta se debería romper con el gas, seguramente Y esto que hay aquí Otra puerta Vale Bueno, nos marca esa, nosotros vamos al revés Para subirse aquí cofres o cosas Eso, ¿qué es? Y esto, ¿qué es? ¡Sabejada puta! ¡Sabejada puta! ¡Ay, coño! ¿Dónde tira rayos? ¡Tira rayos ahora! ¡Ale, puta! Vale El oráculo de Delfos y sus sacólitos Bendito es el elegido para portar los ojos Su visión revela la verdad en todos nosotros, vale Aquí hay que hacer algo Hay gas Vamos a ver qué más hay Yo no me quiero caer No Muy bien Muy bien Me he caído donde no me quería caer ¿Qué es la que? No me quería caer por aquí Porque quería ver qué más cosas había Pero bueno Aquí hay vida Oh, el poder de Hades Las almas de Hades te podrán ayudar Hostia Con esto consigo el Hades Verde Ahora sí que sí Ahora sí que sí ¡Oh, qué guapo! ¡Ah, coño! ¡Me damos vuestro puto mal! Voy a entrar Ahora, ahora, ahora Mierda, tío Me pegan y me quitan el poder Ahora, ahora ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Uh, uh! ¡Ahí, ale! habéis visto las... ahí, ahí las veis, las orbes verdes que le están dando para los carros así de manera sujera no dan muchas pero bueno Buenas armas estas, si señor vale y ahora estoy, ¿dónde estoy ahora? que ya me he perdido y eso que es uuuh cabrón jodido jodido Madre mía Es un malado Vamos a caer el martillo ¡Ay! ¡Dime! 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 Morte de Talos De esta forma te entorgas siempre horbes dorados Pero para que me van a valer los horbes dorados Si ahora me coge el otro y me viola Madre mía tío Es que no se puede esquivar eso Mira, mira Es imposible esquivarlo Sale, se escuele de repente y ya es Madre mía Madre mía, la primera vez que lo esquivo ¡Dame acá! Madre mía Vale, a ver ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Dónde hay que subir ahí? Vale Aquí Vale Vale, vida ¿Qué falta me hace? Tengo un montón de orbes Voy a mejorar algo El poder de Hades este me ha gustado Me ha gustado bastante y el de Zeus y el de los rayos también me gusta A ver, por la visión divina del oráculo a Teleia Todos los sacerdotes y sacerdotisas de Delfos Se deben presentar ante el profeta para recibir nuevas tareas Muy bien Si seguimos por aquí arriba ¿Qué pasa? No se puede Vale Vale Vamos a volver ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo darle a algunas puertas? No se puede abrir, vale Te meto un capao Y esta tampoco se podrá abrir, ¿verdad? Vale Me da la sensación que no hemos quedado bastantes cosas detrás Cuando nos caímos por la pared esa No se la sensación que tengo La tumba de los antiguos oráculos Descanso eterno para aquellos que han visto los ojos de la verdad Que su única visión sea ahora la paz del Eliseo Vale, aquí descansan todos los oráculos anteriores Bueno, eso quiere decir que si me caigo, ¿eh? Me van a hacer otro agujero para defecar Aunque ya tenga uno Vale Bien, más mana De lujo Ay, ay, ay Mana de bueno ahí Orbes, deberíamos subir algo ya Un ojo Ya Bien A ver, echemos un vistazo Para esto necesitamos 12.000 Es que ya prácticamente podíamos Se desbloquear, esquivar ataques y daño aumentado Uy, esquivar ataques, eso es interesante Más con estas dificultades Así que venga, vamos a ahorrar 12.000 Y pillamos eso Y ni nada Uy Eso Ahorita quedaba bien, eh Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ah, pues no puedo Da igual de lo que lo coja No lo voy a coger ahora porque es tontería A ver, hay que coger Seguramente El gas este Otra vez Mierda Me he caído Vaya fail Oh de... ¡Joder, hermano! Mejor, mejor Mierda, ahora no he podido coger las golpes Antes las pude coger y ahora no Bueno, pues ya estamos aquí abajo Con este amigo que parece muy simpático Tan simpático que haya acabado Con este amigo, no como a él Eh, por ahí ¡Joder! ¡Joder! Eh, mal asunto esto, ¿no? Me cago la leche ¿Por qué se estaba ahí metido todo el rato de bajo tierra? ¿Qué hace, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jarrón! ¡Mírale! ¡Pesado! ¡Vete a tomar por culo ya! ¡Joder! 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 ¡Ajame un flamenco fuera! Flameco, que era un flamenco Salgas, coño Vale ¿Y ahora qué? Algún puzzle, alguna cosilla Parece que va a haber por aquí Muy bien Pues puta madre, ¿y luego qué? Ya ¿Y qué más? Tendré que poner algo aquí, ¿no? De peso, lo que sea, no sé Alguna estatua, alguna cosa de estas Se podrá mover, seguro Procipiente, la niebla, no sé qué Bueno, este se puede abrir Aquí hay vida, sí Aquí hay una palanca Vale Pues hay gas ahí ya para Para romper, por ejemplo, esta puerta ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Vida, vida Puta madre Bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí Ya tenemos Esa zona Para usar el gas Y por aquí va a romper seguramente más cosillas A ver Y bueno, lo dejamos aquí Y nos vamos a ver el siguiente gameplay ¿De acuerdo? Estamos avanzando con Kratos Hemos llegado ya al templo de Delfos Y mola, mola Está muy bien el juego Ya tenemos los cuatro poderes Por cierto Tenemos el rayo El hielo El fuego Y el poder de Hades El de las almas Así que nada más Nos vemos en el siguiente gameplay Y que tengáis un buen día Adiós ¡Gracias!